En el próximo pleno tendrá lugar la aprobación definitiva de la proposición de ley que regula las funciones del Consejo General del Poder Judicial caducado. Esta proposición de ley cubre un vacío legal y equipara al órgano de gobierno del Poder Judicial con el resto de altas instituciones del Estado, que, como este Congreso de los Diputados, por ejemplo, tiene limitadas sus competencias cuando ha terminado su vigencia constitucional. Un vacío legal que se cubre, se equipara el órgano de gobierno del Poder Judicial al resto de altas instituciones del Estado el próximo jueves, la semana que viene. Aprovecho, en todo caso, para, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, reclamar al Partido Popular que retome las negociaciones para renovar la composición del órgano de gobierno del Poder Judicial. Queremos recordar al Partido Popular que su actitud no supone un boicot al Gobierno de España tan solo o al Partido Socialista. Su actitud supone un boicot a la Constitución española, a nuestra democracia y al interés general de nuestra ciudadanía. Reclamamos al Partido Popular que cumpla con su deber institucional, con su deber constitucional, que retome la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial y que, además, lo haga sin vetos, sin practicar un sectarismo inaceptable en democracia. No sabemos si su actitud responde a que sigue bajo el síndrome del complejo respecto a Vox o si su vocación de bloqueo es genuina. No obstante, reclamamos que cese en esta actitud de boicot, que no es boicot al Gobierno, que es boicot a la Constitución española y al interés general de los españoles y las españolas.